Glock G49 El último modelo lanzado por la Glock el cual es una mezcla inversa a lo que es la 19X que la 19X tiene un frame de 17 para darte más municiones y mayor agarre con un slide de 19 el cual posiblemente te la haga más cómoda para portarla pero entonces hacen al revés, a la inversa es la misma mezcla donde mezclan ambas pistolas o ambos conceptos y te ponen el frame de la 19 nos quedamos con una capacidad de 13 balas y el slide de la 17 en este caso yo diría que es más de la 47 miren esto no creo que haga falta que hagamos una descripción un unboxing de lo que es esta pistola Glock 49 porque realmente sin menospreciar ni que se malinterprete mis palabras pero es más de lo mismo de lo que hace Glock Glock yo creo que te está buscando alternativas tanto para tu agarre, tu mano, tu tiro inclusive para su sistema de producción allá cada vez que van a hacer los moldes de diferentes modelos podemos ver aquí el acostumbrado frame de la 19 pistola de la más vendida de la Glock que posiblemente actualmente la esté destronando la 43X pero le falta un poco de carrera y un slide que ya es Red Dot Ready extendido más allá de lo que es el frame por eso digo esto es un frame más de 47 que el de la misma 17 es una pistola bastante elegante sigue siendo una Glock común y corriente como lo que son las Glocks yo pensando que como tengo más slide como tengo más cañón como tengo más peso en el arma debería la Glock 49 ser posiblemente más cómoda para el disparo y para el segundo y tercer disparo y más precisa que la 19 vamos a esos 5 tiritos a ver cómo nos va estamos a unas 10 yardas aproximadamente el target es darle al área anaranjada son 5 tiros como estamos acostumbrados a hacer vamos a ver cómo es la precisión lo vamos a hacer esos 5 tiros con karma ok vamos allá entiendo que es un buen grupo no están todas juntas en otras ocasiones he podido notar por ejemplo que uno dispara una bala encima de otra como quiera tengo que decir en términos de recoil se siente bien cómoda a mí me encanta el grip de la Glock 19 no voy a decir me gusta más o menos que el de la 19X por ejemplo pero sí estoy bastante acostumbrado a lo que es el grip en términos de tamaño de la 19 el slider extendido sí se siente una gran diferencia sean ustedes los jueces escríbeme en los comentarios cuál tú dispararías con cuál tú has disparado cómo te va con la 19 si tienes hasta una foto de tus tiros con la 19 o con la 49 ponla también en los comentarios vamos 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 ¡Suscríbete!